saludos muchachos pues nada que estoy con el tema este del tema del terreno lo de la casa seguimos igual en espera de que a ver qué pasa si nos dejan o no nos dejan o lo que pasa pero mientras aquí vamos a enredar lo que queréis que se os diga aquí veis ya los arbolitos como bueno no vamos a cantar victoria de que están agarrados y una cosa otra los hechos así como por aquí hay más o menos gran cantidad de lavanda y romero y plantas de estas pues aquí veis he cortado unos unas ramitas de por ahí podría haber esperado a que brotaran un poquito más adelante lo digamos los brotes tiernos y haberlo hecho pero bueno aquí creo yo que hay algunos agarrarán y ya os digo que como hay de sobra pues luego si hay que coger otro poco aquí hemos puesto una una recta más luego ya iremos hablando de cada planta como sabéis pero una recta más y la bandita y veis que voy haciendo una especie de cortado con piedras aquí veis los arbolitos ahí también he echado un poquito hinojo aquí en estos rodalitos ya veis siempre de que siembro algo un poquito que necesite más humedad ya sabéis que por ejemplo esto del tomillo el romero la lavanda apenas necesita agua a la que voy haciendo el barranquito y ya sabéis el mismo sistema de siempre machacarle un poquito la rama en la parte de abajo lo hacéis el hoyo le echáis un buen chorreón de agua abajo para que mantenga humedad un poquito tiempo y bueno pues a taparla y veis los arbolitos ya os digo que aquí voy un poquito a poco a ver aquí veis que toda la digamos la maleza por decirlo de alguna forma aunque si por aquí es hay mucha maleza porque está casi todo seco todo hay revuelto entre piedras hay plantas digamos también algunas plantas que no son comestibles al menos así a bote pronto y bueno todos los restos estos vegetales ya veis que con bueno ya de que lo hago preparemos aquí se echó un ratillo se va quitando todo menos las matas de tomillo aquí el tomillo bueno pues hay por todo todo el ribarzo este de piedra hay tomillo en cantidad tomillo no voy a tener que sembrar pero bueno ya veis aquí veis los arbolitos y nada muchachos esto pasa como con todo esto es como el planeta entero aquí hay un trozo de tierra y lo puedes dejar ahí tenéis menta silvestre que también he hecho unos escarjitos esto es como la tierra el planeta entero hay un planeta lleno de posibilidades lleno de eso de posibilidades como la cuántica para hacer lo que nosotros queramos podemos hacerlo por el bienestar de todos de todos los habitantes incluidos todos los animales todas las plantas y por supuesto las personas y en sí el planeta planeta en sí que es el mayor ser que hay aquí a mano son vidas ya os digo que podemos hacer lo que queramos podemos podemos construir nuestras cortecitas podemos poner todo de verde sembrar todo de una u otra forma hay múltiples formas de sembrar no no es la siembra tradicional como veis todos los campos de cultivo que bueno apenas se echan una cosecha y luego el resto del año está desaprovechado dicen que la mayor parte de la culpa la tiene el agua pero luego vemos que se gastan cantidades ingentes de agua por ejemplo para regar campos de golf y similares que bueno supongo que al margen de ese ratito que se lo pasan muy bien esos señores y señoras que se van a jugar al golf que supongo que lo pueden hacer sin tanto tan perfecto todo tan tan verdecito y tan recortado porque es para divertirse o sea que lo pueden hacer por aquí o lo que salga no desperdiciar ese agua que se puede aprovechar en cultivos para el bienestar de las personas ya veis muchachos aquí poco a poco aquí tengo mis ajitos que ya van naciendo ya veis siempre mi capita de tierra vegetal por encima y los veis los ajos que van saliendo y aquí y los arbolitos cuento aquí que tengo un montón que he echado aquí unos rábanos ya unas semillas de rábanos de eso hay un montón de tierra de esta vegetal revuelta con un con una poca tierra de la del suelo mezclado es un montoncito y ahí le tirado las semillas y bueno aquí he echado unas pocas olorosas más una manzanilla una tal y aquí que tenemos ya pues bueno los plantoncitos que más o menos estaban un poquito grandecitos para trasplantarlos por aquí los reyes aquí veis desde esa patata que seguro que la habéis visto ahí en la terraza las patatas son las mismas las que tenía allí en la terraza y bueno hay diferentes cosas tengo los garbanzos tengo las habichuelas las judías en todo el tema este lo que hay hasta ahora es unas cuatro patatas que tenía ahí que son esas aquí tenéis por ejemplo los garbanzos que están un poco cholos aunque está bien regadito hasta que no agarre bien un poquito la raíz y no enganche bien la humedad pues están un poquito un poquito solos los puse no me lo sé ayer o antes 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 y luego como estaban esos son las lentejas la rey ahí y en aquel en el otro surco pues o por aquí abajo judías había pocas aquí hay unos garbanzos hay bastantes matas es que le hemos echado la tierra está vegetal lo que es la hoja está de carrasco y vital se la hemos echado hace un ratito para regar para que guardara más la humedad porque ya lo habíamos regado ya digo el día antes de que los pusimos lo regaló pero no nos dio ya tiempo a todo esto y todo esto lo hemos hecho y bueno muchachos pues ya que queréis que os cuente lo que os digo las lentejitas esos son judías esas esas que hay pocas y bueno aquí he echado unas semillas de pepino y de calabacín estas que salgan cuando ésta no merece hombre si merece la pena hacer los plantones pero éstas lo que pasa es que no salen hasta su tiempo y bueno muchachos pues eso que os digo aquí tenéis el mundo de las posibilidades lo que podemos hacer todos con la tierra o sea cuidarla sobre todo prepararla para que nos alimente como veis os explico con la mayoría de las plantas que nos alimente y nos cure o sea como decían siempre los sabios de la antigüedad que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento y quizá empezando por ahí es como podemos empezar a cambiar las cosas dejaros de luchas de guerras de discusiones de así no se cambian las cosas las cosas se cambian teniendo cada uno un trocito si es que no hace falta si es un trocito preparándolo bien buscar un plan organizado entre toda la gente es decir bueno vamos a ver yo aporto esta idea yo aporto otra todos tenemos ideas todos tenemos eso todo dentro lo tenemos que sacar muchachos lo que tardemos en ir buscando soluciones alternativas a esta esclavitud que ya se os cuento en muchos vídeos de muchas formas que nos quieren eso meter en esa esclavitud pero no a un nivel de esclavitud como siempre nos han tenido sino esclavitud quizá eterna sin nivel de respuesta porque ya os digo esto es una cárcel gigantesca que no puedes ir a ningún sitio porque siempre tienes quien te coja quien te agarre quien te llame o quien te espere o que quien o que bueno muchachos ya hemos echado un ratillo ya sabéis que aquí voy regulando y luchando como puedo y eso que eso os cuento siempre que somos uno que soy otro tubo y Gracias.